Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 1 de mayo del 2018. Los saludo con mucho cariño desde la ciudad de Nueva York en interés de que hoy hablemos de un tópico de sumo interés para América Latina. Hoy quiero abordar con ustedes aquí en Nueva York es otra cosa y en martilloyclavo.com a través de YouTube, Facebook y una red amplia de internet este nuevo comentario que hacemos para ustedes. Este día miércoles quiero hablar sobre cómo el hambre se come a Venezuela. Entre los síntomas más dramáticos de la crisis económica venezolana están la escasez de alimentos y los estragos causados por el hambre desde los barrios urbanos hasta los asentamientos rurales en la frontera de Venezuela. Según los voluntarios de Caritas Venezolana, una organización humanitaria financiada por la Iglesia Católica, los niveles de desnutrición severa siguen aumentando entre los niños del país sudamericano. Muchos de ellos corren el riesgo de morir si no reciben refuerzo alimentario sostenido. Ese es el caso de la pequeña Gabriela de 14 meses, señalado por su hermana Sonia Magdalena, la pediatra que coordina la campaña de Caritas en Coá, una de las ciudades dormitorio asentada en los valles del Tubuy, en las afueras de Caracas. El problema, la poca comida disponible para esta niña no basta para revertir la situación en que se halla. Su hermano Martín, de cuatro años, también está desnutrido, pero su cuadro clínico, según el informe de la doctora, menos grave. El hambre está destruyendo a miles de niños y ancianos en Venezuela. En el momento más importante de sus vidas, los que van creciendo y los que van partiendo. Como Magdalena, son cantidades los niños venezolanos que están sufriendo de hambre. Y cada día Venezuela está más acorralado y el gobierno más aferrado a un comunismo que ya colapsó hace muchos años. Y todo se niega, es una fórmula mágica que han logrado los pseudos comunistas, metidos a demócratas en los últimos tiempos, de negarlo todo y de corromperlo todo. El hambre en Venezuela no solo causa estragos en las zonas urbanas, sino en todo su territorio. Desde los barrios de la capital hasta los asentamientos rurales, en las fronteras con Colombia, Brasil y Guyana. Un estudio de Cáritas, la única fuente de información a la mano para tomarle el pulso al fenómeno de hambre, revela que los vecindarios más pobres de la nación, cerca del 15,5% de los niños entre 0 y 5 años están desnutridos. Otro 20% está en riesgo inminente de padecer desnutrición. Nuestra base de datos no es amplia, dice Cáritas. Allí no está representada toda la población venezolana. Recopilar esa información de manera completa y exhaustiva es responsabilidad del gobierno. Pero ese tipo de datos no es divulgado desde hace más de dos años. Es el informe que da Yanete Márquez, directora de Cáritas Venezuela. Siguiendo los criterios, dice Yanete, de las Naciones Unidas, las regiones que estamos monitorizando están entrando en una situación de emergencia alimentaria. Eso es grave. Y es grave porque amerita la intervención de organismos internacionales. De esos mismos organismos que solamente miran, pero no aportan. A Venezuela se le ha sometido a una dieta forzada. El desabastecimiento de alimentos no golpea únicamente a los más pobres, con una inflación que rompió la marca del 2.000% en el 2017 y promete llegar al 10.000% en lo que va y queda del año 2018. El poder adquisitivo de quienes tienen la suerte de contar con un salario se ha reducido considerablemente. Un análisis realizado en el primer semestre del 2017 por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela constató en el 2017 que al menos el 70% de los venezolanos había perdido peso en el semestre previo al 2017. Y eso, auspiciado por el Estado, los paquetes de comida distribuidos por los comités locales de abastecimientos y producción conocido como CLAP evitan que la crisis humanitaria alcance proporciones mayores, es el informe y lo que comenta Ingrid Soto de Sanabria, la directora del Departamento de Nutrición Médica del Hospital Infantil JM de Los Ríos. Pero Ingrid subraya que la calidad del contenido deja mucho que desear. Casi no provee proteínas, ni animales, ni vegetales, sostiene la experta. Esas cajas de comida le llegan a cerca de un 20% de la población. No obstante, están lejos de ser la respuesta ideal a la situación que está padeciendo Venezuela. En estos días, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a levantar sanciones económicas contra Venezuela. Y lo han manifestado en diferentes medios y desde la Casa Blanca. Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones económicas contra Venezuela si ve cambios políticos y económicos de los dirigentes en favor del pueblo venezolano, es lo que ha dicho un alto funcionario del gobierno de Donald Trump. Con mucho gusto revertiríamos esas sanciones financieras cuando el gobierno o los funcionarios cambien su rumbo. Es la afirmación de Michael Fishpatrick, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Cuando tengan voluntad de restablecer la rendición de cuentas sobre su control de los flujos financieros, cuando puedan y deseen reinventar en el país, cuando tengan voluntad de tomar simples pasos para respetar la Constitución y la Asamblea Nacional, de abrir canales humanitarios, ese tipo de cosas podría revertir las sanciones, precisó el funcionario político estadounidense. Fishpatrick considera falso que el agravamiento de la crisis económica venezolana se deba a las sanciones impuestas por Washington, como afirma el presidente Nicolás Maduro. Cuando usted lee, cuando usted mira, cuando usted sigue este tipo de información de la Casa Blanca a través de Fishpatrick, usted se da cuenta hasta dónde llega la doble moral. Te voy a ayudar si tú cambias la temática política, como si los estómagos esperaran, como si los niños tuvieran la culpa y los ancianos de lo que está pasando en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿quién ayuda? ¿Quién tiende la mano al pueblo de Venezuela? ¿Quién realmente quiere ayudar a Venezuela? Ese grupo que dejó Chávez, prácticamente se posesionaron y se convirtieron en pirañas de su propia nación. Son gente sin cerebro, son gente sin principios, son tipos que de la pobreza pasaron a la mega riqueza y han destruido al país, a Venezuela, a costa de hacerse ricos sin importar que haiga quien caiga. Aparte de eso, de una política distorsionada de Nicolás Maduro y su grupo, también hay que tomar en consideración que Venezuela carece de líderes, de líderes auténticos. Usted no encuentra ya un líder estudiantil como hace 10 años, usted no encuentra a un líder carismático como el presidente Hugo Chávez, que a pesar de ser una de las piezas menos creíbles, tenía el carisma de convencer con su discurso. Pero esta gente no tiene discurso, no tiene estilo, no tiene respeto, no tiene consideración con su pueblo y encima de eso siguen hablando mentiras de que todo está bien cuando todo está mal. Las imágenes de Venezuela son la mejor muestra de hasta dónde ese pueblo ha llegado, de ser un pueblo sumamente rico a ser un pueblo megamente pobre, peor incluso que el pueblo de Haití, que es de los más pobres de América Latina. Ojalá que no solamente los Estados Unidos tomen carta en el asunto y abandonen la postura política por la postura humanitaria. Que se piense con sentimientos, que se piense con sensibilidad y se vaya en auxilio del pueblo de Venezuela, no esperando que la política cambie, sino forzando en el plano internacional para que se tomen decisiones que vayan en auxilio de una nación que se muere de hambre, de un pueblo que necesita del mundo, que lo han dejado solo, de un pueblo que no tiene líderes ni en la iglesia, ni en la cultura, ni en la política, ni en la estructura interna de Venezuela. Es lamentable, pero es la realidad. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.